Mis queridos Ouyitis ¡Romeito! ¿Quieres tocar a Romeito? ¡Ouyito! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Holi, holi! ¿Cómo están? Bonito miércoles Que tengan un excelente, excelente día Solamente hoy dan quería pasar a saludarlos Y a desearles lo mejor el día de hoy Ahorita nosotras ya estamos por llegar A la clase de estimulación temprana De Rafaela ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Rafaela! ¡Miren! ¡Sí! ¡Me mí me dice la ministry! ¡Me día tan atrap commodities! ¡Me mí me dice la niña! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Rafaelía! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Las elitos! ¡Las burujitas! ¡Mira, Rafael! ¡Mira, mi amor!